¡Avanzamos tema nuevo! ¡Discos nuevos! ¡Echale rico hoy! ¡Zolideros en Movimiento TV! ¡Vania! 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 ¡Y el famoso! ¡Y que venga! ¡Que venga el show! ¡Vania! ¡97! ¡Vania! ¡Vania! ¡Isa! ¡Esa noche! ¡Diciembre con la pala! ¡Para! ¡Vos decimos Sánchez! ¡La bella Diana Herrera! ¡Vos chocos y culo! ¡Dini! ¡Jartito Luis! ¡Chicada! ¡Suscríbete a las patas aquí! ¡Yo! ¡La mamá deja que bradar! ¡Vamos San Luis! ¡Todo los chocos del arte! ¡Todo! ¡A ver la tribolla! ¡Si le pones su lola! ¡Di con padre Luis! ¡Chamacos o antos mal! ¡No son de un poco! ¡Alevar el bechete! ¡Que le siguen reyes! ¡Chamacos o antos mal! ¡Siempre con la pala! ¡Sabor! ¡Siempre con la pala! ¡Garnate por Evel! ¡Es un poquito para todos! ¡Te van a ser como para! ¡Solidero! ¡Déjeme! ¡Revolución! ¡Carrión! ¡Esa noche! ¡Solidero Chicano TV! ¡Y son! Saludos para el famoso Carpancho La pequeña Violetita Desde Pueblita a la bella El famoso Chalala Banda Patria Esta noche le pesa Hermanos Flores Sonido dominante Buenavaca, monedos ¡Chao! ¡Chao! Todos los amigos Sonidosos, más acortosos Siempre Y el famoso ¡Sigue reggaetá! ¡Sigue reggaetá! ¡Ánimo señores! ¡DISCAY! 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 Con las padeadas Sin primera niña Sin primera niña La bandasona sur Para sobeches Sato, tamasito, chocla Se me con la barra Bienvenidos hoy Ahora Año El canal de Cogedive El sonido La conmich Nicolás Romero Bienvenidos hoy Molo, palo, macho, montada Indigualdades De la rumba Se me con la barra Para tu de la voz Año 97 Con la vaca, poquete Saludos para Papitia, patines La papitia, patines Colón de rebotos Segundo mi abruchito Anadela, padre Anadela, de rueda Esta noche ¡Mira loca! ¡Amigos! ¡Qué bonitos clientes! ¡Isa! Hay niños señores La pequeña que halla Medio Y la gente no es bailón Y siempre con la paña Paña con Arturo Ángel Ahora A morir Se va Por el modo Por eso Manosito ¡Si es bien! Paña, paña, paña Paña, paña Paña, paña Y el malo Seguirrequeta 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 Esa noche Chantini Y el primero De nuestros masajeros El grupo impresionante Es Bariacul Buenas noches Sabó Paña 97 Esto me compone Pistola En el otro ambiente El famoso Tipo Namini Sanaparicio Los nocturnos siempre fallan Edivaldo Cabrera El sonido es dinamita Paña, precios, luces Para el lunes y un límite La chica es saburada La familia, cabrón, la guitarra El famoso Dillacrope Y Los dirigidos del ator Para Luis Chubos de la Tor Esta noche Paña, paña Arnie, boys Ahora no se te fue el avión Quizá Esta noche Agoniza se va A la disparga latina El famoso Chester Pristola Venido con el teleno El famoso Bruce Y por la brisa La pericia Quizá Bambarrias A ti, boys No se te fue el avión A los que se le fue el avión Van solideros El posimiento Harry Potter Sonido de los latinos De ver Para que vean lo que se hacía Se dice Harry Potter Salud Día 2007 Amoniza se va Digo, 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 digo Sonido que dijeron Buenavaca Esa noche Para Rusia y quizá Nada Hasta Monterrey El famoso Chester Sabroso Pristola El ánimo Pintudo Esta noche